Bueno amigos, estamos con el doble campeón Guillermo Ribondeado, una gloria nuestra, una gloria de Cuba. Rigo, cuéntame cómo ha sido este campamento. Sabemos que siempre empiezas en Miami y terminas en Houston. Te vimos cargando una pesada rueda de tractor. ¿Qué has hecho diferente este año? No, no, esta preparación ha sido al 100%. Tú sabes que yo cuando voy para gimnasio, yo soy un tren y ya estamos al 100% listo hasta el 14 de agosto. ¿Estás poniendo más énfasis en la fuerza o como siempre tu velocidad, tus movimientos de maestro? De todo, todo. Vamos trabajando todo. Ahora Rigo, es increíble cómo yo siento que hace rato no había una pelea tuya que despertara tanto interés como esta pelea. La gente realmente está involucrada con lo tuyo y con lo de Casimero. ¿Sientes también eso? ¿Sientes el apoyo del público? Sí, sí, claro. Todo el mundo está atento a todo eso. Eso va a ser candela el 14 de agosto. Tranquilo, que todo va a estar bien. Oye, Guillermo, eres un campeón, tú eres campeón. ¿Qué está pasando con esto con la BB, con los OMB? ¿Qué está pasando con estos títulos? No te preocupes. Tú sabes que yo cuántas veces en 122 me quitaron los títulos, viraba para atrás, el que lo tenía se lo quitaba. Ya eso no me preocupa ya. Lo que me preocupa es ganar y vamos a coger el título el 14 de agosto. Yo te dije a ti que iba a ser el mejor libro por libro. Al uno que se lo he dicho es a ti. Y acuérdate que te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Es verdad, es verdad. Y realmente es increíble cómo el público, sobre todo el público cubano, está realmente detrás de ti en esta ocasión. Casimero, ¿qué tú ves en Casimero? Cuando Casimero habla, cuando te dice cosas, ¿qué tú ves en él? Es que está preocupado, está preocupado. Ya no sabe lo que va a hacer. Él sueña conmigo. Él sueña conmigo. Yo lo dejo que él hable y hable y hablé como todo. El promotor, el que tiene al lado es muy bueno, porque lo ayuda a hablar también. Él lo ayuda, es muy bueno. Pero yo lo que digo es que él no va a pelear, ni que va a pelear Casimero. Él lo lleva a llevar todo el límite, pero yo al enterrar lo cojo yo. Déjalo que hable todo lo que quiera, si nosotros no estamos en nada. Yo sé. Ya tú eres un hombre veterano, tienes un hombre de 40 años. Hay quien dice, ya Rigo no tiene tal vez las habilidades del pasado, Rigo. Va a tener que pelear más en el centro. ¿Qué tú respondes a eso? Que esperen el 14 de agosto para que vean cómo yo estoy. Que esperen el 14 de agosto y me dicen cómo estoy, si ya perdí la velocidad, el reflejo, a ver qué tengo, a ver qué me quedo. Que esperen el 14 de agosto a ver qué tengo. Yo te he visto entrenando y sé que eres, como se dice, un ratón de gimnasio. Eres una persona que no para nunca. El tema de 118 libras, ¿te sientes bien? ¿Te sientes cómodo? ¿No es que se recorte de peso? ¿Estás bien? No, ese es mi peso, siempre que es mi peso, 54 kilos. Yo peleé en 122, pero yo no, yo peso muy poquitico, siempre he pesado muy poquitico y siempre, y ya dije, ya me quedé en 118, ese es mi peso. Y ya me quedé en 118. El tema de hacer ese, esa, esa doble, ese doble campamento, Miami, Houston, muy pocos hacen eso. Tal vez, por ejemplo, lo que hace Manny Pacquiao, que está en Filipinas y después viene con Freddy Roche. ¿Cómo sientes esa integración de Miami y Houston? Bueno, un poquito de la mezcla de allá de Miami, aquí siempre mezclamos allá con aquí, aquí Rodney hace otra cosa, en Miami se hace otra cosa y yo cojo las dos, las dos partes. Y la voy uniendo y ya saco lo mejor de mí. Ahora, Rigo, tú eres una persona que despierta mucha polémica, yo digo que eso es algo bueno, que la gente hable a quien no hable. ¿Qué significaría para ti arrancarle el título a Casimero? Porque Casimero es favorito de las apuestas, el favorito, dicen bueno, es el hombre más fuerte, el hombre más joven. ¿Qué significaría ese título nuevo para ti? Otro título más para mi colección, pero pídate eso que el 14 de agosto, eso va a coger allí, California va a coger candela allí. Estú tranquilo que eso, yo estoy al 100%. ¿Crees tú que esa validación, ese triunfo sobre Casimero abriría las puertas contra Navi Nahue, que es la gran pieza, digamos, de la división? Tú sabes que nosotros peleamos con cualquiera, nosotros no estamos buscando atletas. No, ¿con quién tú quieres pelear? Y yo que soy campeón, entonces no, quiero pelear con aquel. Y nadie dice, no, no me interesa, no me interesa. Ya después de que cogemos este título, vamos a ver quién quiere. Estamos a la hora de cualquiera. Hay gente, y como tú dices, como tú dices, Shanguión ha sido muy bueno siendo el traductor de Casimero. Y ellos repiten la palabra retiro, 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 hasta el cansancio. ¿Cuándo es eso que tú sientes? Nada, nada. Yo nada más que lo miro y me río. Yo lo miro y me río. Y me río. Yo lo dejo. Están preocupados que sueñan conmigo. No sé por qué sueñan conmigo. No hay una palabra que no me mencione, en bien o en mal, pero tienen que mencionar. Ahora, Rigo, es increíble cómo hay quien no te comprende desde el punto de vista del fanático, pero yo siento cuando escucho todos los boxeadores de André Ward, a David Haney, todo el mundo habla maravillas de ti. ¿Qué significa eso que tus colegas reconocen lo que eres tú como boxeador? Bueno, es que aprecian, es que yo soy diferente, es que yo puedo, hoy puedo pelear de una forma, mañana de otra. Tengo un estilo para adelante, me muevo, me paro, diferente, y eso todo el mundo no puede hacerlo. Todo el mundo no tiene esa habilidad tampoco de hacerlo. Y tango, tu bravo, ver, un solo ritmo, pelear para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Nadie sabe boxear para atrás. Es que eso nadie lo puede hacer. Es muy difícil. Ahora, tú dices, para adelante, para adelante, para adelante, tú has descrito Casimero, eso es Casimero, para adelante, para adelante, y para adelante. ¿Tienes rigondeado? ¿La medicina aparece para adelante, para adelante, y para adelante? Él no sabe hacer más nada, ya no hay estrategia. Él lo debe pelear para adelante y para adelante, ya no hay nada. No hay nada. Él lo único que sabe hacer, ya no tiene estrategia. Y lo voy a torear. Guillermo, ¿qué mensaje tú le dirías a ese público que está expectante para el 14 de agosto? ¿Qué tú le dirías? Bueno, a todos los fanáticos del 14 de agosto, que esperen lo mejor de mí, lo que siempre he hecho, que yo soy ganador, y que esperen mi triunfo y la victoria. Que miren la pelea y después me dicen. Pues nada, Guillermo, no te he robado más tiempo, sabemos que son días complicados. Y nada, esperamos verte pronto aquí, en Miami, ¿ok? Por supuesto. El 14 de agosto, eso va a ser candela allí, ¿no? En California. Bueno, cuídate mucho, Guillermo. Gracias.